Ya estamos aquí, la televisión divertida de Bonao. Falcondo, Óptica Soberana, Asadero Doña Pula o Alex Farmacia presentan el comentario del momento. Por el director y productor general de Gozando a Mil, Reinaldo Sánchez. Señoras y señores, mañana hay un compromiso con el pueblo y yo pienso que parte de ese compromiso fue asumido y hay que decirlo con mucha responsabilidad en el día de ayer por el honorable senador de la provincia Héctor Acosta El Torito. El Torito logró, señores, comunicarse con la vicepresidencia de los consejos unidos de las EDES. Las EDES se creó un consejo donde está EDESTE, EDESNORTE y EDESUR. Para mañana se estaba convocando a la población a una marcha desde el monumento hacia EDESNORTE. EDESNORTE, pero se cambió, será desde el monumento hacia el Country Club. Y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no en EDESNORTE? Yo hice un foro barrial, un programa que nosotros popularizamos y logramos captar el público que fuera favorito todos los martes. Hicimos un foro ahí y fue un poquito difícil. Es una avenida principal, no se puede cerrar la calle y mucho menos esa avenida. Tampoco se puede cerrar EDESNORTE para que el que quiera ir a pagar la luz o a quejarse o a gritar allá con su factura lo haga. Entonces, como ya viene la máxima autoridad que está por encima de EDESNORTE, de EDESTE y de EDESUR, que es el vicepresidente de las EDES a nivel nacional, no queda más de que la población con su factura falla el monumento. Y de los monumentos a los héroes, viene con su factura y se la presenten al vicepresidente y emitan todas las quejas que puedan emitir ahí con relación a las altas tarifas que tienen loco a la gente y a pagones que aquí no habían. Entonces, este es un país 24 horas, ¿a quién no puede venir ahora que no hay luz? No, no, que no vamos a aguantar eso, ni un minuto. Cuando se entiende que hay mantenimiento un sábado, que mira, se anuncia, mira, el sábado, tal fecha, de 8 de la mañana a 12 tendremos mantenimiento en el centro de la ciudad. De 2 a 6 en mantenimiento en tal lugar de la ciudad. Y entonces se mantiene edificada la gente. Yo pienso que mañana hay un compromiso. Así es la población mañana a las 10 de la mañana que arranque para el monumento. El pueblo tiene el derecho a exigir y más un servicio que paga caro y malo. Y así no puede seguir funcionando. Así que se cambió, ¿verdad? Por eso y quiero felicitar en este comentario al honorable senador Héctor Acosta El Torito por su diligencia y por su afán. Que a propósito también vi que van a entregar becas universitarias. Viene el ministro de Educación Superior y el senador y la presidencia van a entregar una cantidad de becas completas de carreras universitarias en el Bonao Country Club. Que a propósito, esa invitación me la hizo llegar, creo que la tengo por acá. Me la hizo llegar Toni Polanco, donde se está convocando precisamente a la población, a los estudiantes para las becas. Aquí la tengo, exactamente. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 19 de julio, 10 de la mañana, Bonao Country Club. Programa de becas, perdón, de becas, oficinas de gestión senatorial, de Monseñor Nonguel, Héctor Acosta El Torito. Repito la fecha, nueva, una fecha para que la gente esté atenta. La fecha, 19 de julio será, señores, por fin entregada a las becas. Me da mucho gusto. Miren, tengo aquí... Que la fecha, 19 de julio será, señores, por fin entregada a las becas. Y ya no la fecha, no la fecha, no la fecha, no la fecha.